Fuerde aplauso para Alberto, que nos está viendo y siguiendo, y como no podía ser de otra forma, llega ese momento álgido de la noche y voy a pedirle a don Gabriel Calzada que me acompañe. Doctor en Economía, tras su brillante paso como rector al frente de la Universidad Francisco Marroquín, puso también en funcionamiento la Universidad de las Espérides, un innovador centro de educación superior, privado y digital. Calzada es actualmente el presidente de la Montpelerand Society y desde hace casi 20 años es uno de los socios fundadores de nuestra organización y además ocupa la presidencia de nuestro querido Instituto Juan de Mariana. Gabriel, nada de esto sería posible sin ti. Por favor, sube a este estrado y un fortísimo aplauso para don Gabriel Calzada. Muy buenas noches. Espero que lo estén pasando muy bien. Yo voy a ser muy, muy breve. Simplemente venía a decirles que hace 400 años, este año, falleció una de las mentes más brillantes que ha dado España. Me refiero, claro, está a Juan de Mariana. Juan de Mariana, hijo ilegítimo del de Ande Talavera, a los 17 años fue enviado por la familia adoptiva que le acogió a Alcalá de Henares, donde inmediatamente se dan cuenta de su brillantez y a los 18 años la Compañía de Jesús, que se estaba fundando en ese momento, lo recluta y nada más terminar sus estudios, lo envían por toda Europa para enseñar como profesor. En muy poco tiempo, Juan de Mariana se convierte en uno de los profesores más importantes del continente y después de presenciar la matanza de San Bartolomé y causando esto una impresión muy, muy fuerte acerca de las terribles consecuencias que el poder político puede tener si creemos ciegamente en él, lo detente quien lo detente. Juan de Mariana decide que quiere retirarse y dice que está quejado de salud y pide ser relevado y volver a España a sus cuarenta y pico años. Diciendo que posiblemente le queda poco tiempo. Bueno, vivió hasta los 88 años. Y el resto de años que le quedó fueron unos años increíblemente productivos, donde se lanzó a crear, a producir obras como la primera historia de España o de Rege, el libro en el que Juan de Mariana, a través de su gran amigo García de Loaiza, enseña al príncipe Felipe III en qué consiste un buen gobernante. Lo primero que Juan de Mariana le explica a su pupilo, Felipe III, es que el buen gobernante es el que entiende que el poder, en última instancia, está en manos del individuo, lo retiene el individuo. Y que lo que está haciendo el gobernante es un ejercicio delegado del poder. En segundo lugar, Juan de Mariana se atreve a decirle a Felipe III, que cualquier subida de impuestos o de gasto público sin el consentimiento de los súbditos es un latrocinio. Y que el peor latrocinio de todos es la inflación. El rey no lo entendió. El príncipe no lo entendió. En el año 1603, Felipe III, ya rey, en 1599 fallece Felipe II, y poco antes de fallecer, pide ver a Juan de Mariana, y tiene una entrevista con Juan de Mariana en Toledo, donde hablan sobre la política del momento y sobre el futuro de España. Felipe III llega al poder, y una de las primeras cosas que hace es la mayor inflación que había vivido España, posiblemente en su historia, y seguro en muchísimo tiempo. Una inflación que solo nominal era más del 100% inmediata, hizo facto en un día. Juan de Mariana no podía aguantar esto, y se levantó. Inmediatamente saltó de su celda de Toledo, y empezó a escribir a trote y moche todo tipo de escritos para mostrar que el gobernante se había convertido en un ladrón. En 1605, Juan de Mariana publica la segunda edición de Derreje, añadiendo un capítulo sobre los impuestos y otro sobre la inflación, y advirtiendo de lo que está suponiendo este tipo de políticas. En 1609, escribe de moneta e mutatione. Nada más explicar en qué consiste el fenómeno de la inflación que está viviendo Juan de Mariana es apresado y enviado a la cárcel. Donde pasa 10 meses, se le intenta condenar de lesa majestad por defender la propiedad y la libertad de los súbditos, y después de 10 meses, después de un proceso tortuoso, queda liberado. Juan de Mariana fue admirado por los jóvenes. Todos los demás le abandonaron. De hecho, hay una carta muy entrañable en la que Juan de Mariana dice, todos me han abandonado. Los únicos que no le abandonaron fueron los jóvenes. Francisco de Quevedo, entre ellos, quien se ofreció a ser colaborador y estuvo colaborando con él en Toledo. Cuatrocientos años después, un liberal que, al igual que Juan de Mariana, defiende los límites al poder, defiende la contención del gasto público y la lucha contra la inflación, gobierna una de las naciones más importantes del mundo. Javier, espero que el ejemplo de Juan de Mariana te dé inspiración y fuerza para todo lo que queda por delante. Gracias y adelante. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Gracias.